Doble victoria para Carlos Pérez Gullo y por eso lo vamos a felicitar. Bueno, nada mejor que arrancar así el día, ¿no es cierto? La verdad que sí. Es mi primer doblete acá en Palermo. Estoy muy contento y bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo viviste la victoria que se vivió recién? ¿Cómo la viví? Como siempre, cuando ganamos, es un triunfo más y una alegría para nosotros. ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera? Y el desarrollo fue, largó la yegua, largó bien, con un puntero que era el 2. Yo me quedé quietito de menor a mayor y bueno, la yegua respondió el último 200. ¿Y en la primera carrera? Y en la primera carrera, bueno, el caballo corre de atrás y me sorprendió a mí en la suelta, que se puso segundo y tercero. Y bueno, lo esperé lo que más pude y bueno, de los 300 a la raya, rematamos. ¿Cómo afecta anímicamente esta doble victoria? Y anímicamente estoy recansado, pero bueno, es el triunfo y estamos muy contentos. Muchísimas gracias. A disfrutarlo ahora. Muchísimas gracias, chau. Ahí estaba, entonces Carlos Pérez Gullo, doblete en el Hipódromo de Palermo.